La trata de personas es un delito que busca erradicarse en Guatemala. Por tal motivo, SBET busca que las personas conozcan y sepan cómo actuar ante este delito. La prevención y la difusión de información es la estrategia que la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas adoptó. Lo que se pretende es que las personas sepan sobre el delito para que no sean engañadas. Estén informados y tengan esos mecanismos importantes de reconocer cuándo pueden ser vulnerados, incluso sus propios hijos, sobre la trata de personas. Son 16 modalidades de trata de personas. Sin embargo, en Guatemala se han detectado dos, como las más comunes. Son la explotación laboral, la explotación sexual. Hemos visibilizado estas dos modalidades en diferentes departamentos, pero se podrían considerar que son las de mayor incidencia. Una feria informativa fue instalada en la Plaza Obelisco, en donde las personas pudieron adquirir conocimientos del tema y las diferentes formas en que operan las estructuras. Esto en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. Es importante también que los jóvenes conozcan que a través de las redes sociales, de las plataformas, en el Internet están siendo captados, explotados, engañados también y son utilizados para compartir material. ESBET, Refugio de la Niñez, PDH, Ministerio de Salud, PGN, la Alianza y el MP son las instituciones encargadas de combatir la trata de personas. En cualquier situación de riesgo que se vean vulnerados los derechos de las personas, es importante que conozcan los diferentes números para poder denunciar. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.